Estamos acá en Shanghai empezando un capítulo más de un topo por el mundo Hoy no estoy solo, lo tenemos a Mati y al Gonza que vinieron a recorrer esta aventura Vinimos acá a comer, acabo de descubrir que no había prendido el micrófono Así que no salió nada de lo que grabé Sos un pelotudo, tu vieja tiene razón, aborto legal para no tener este tipo de gente Sos un pelotude, un pelotude Nos rompieron el orto, Gonza, ¿cuánto salió a la cuenta? Nada, 330 Dale, ¿pagás vos? No puedo creer lo bueno que está Shanghai, está increíble, miren lo que es esto Estamos acá en el Bund Boludo, ¿vos no crees que esto es más lindo que Nueva York? Para mí en Nueva York es más lindo Mirá lo que es ahí, no Pero en el fondo sigue siendo China Es más lindo que Nueva York, créanme, es más lindo que New York esto El chino de acá es mucho más entendible que el de... Hablan mejor que en Beijing y te entienden todo a la perfección Y no se sorprenden porque hablas chino Y todos te dan like en Tinder y en Green Lo que tiene bueno Shanghai de interesante es que tenemos una mezcla entre lo antiguo que está acá atrás Que es la zona del Bund Que fue la herencia que recibieron de la colonización francesa e inglesa Que llegó acá en Shanghai después de la guerra del opio Y detrás del río Juan Pú, que está acá Atrás de toda esta gente Tenemos la zona de, no me animo a decirlo Gonza, que está sacando una foto ¿Cómo se llama la zona de enfrente? Decilo vos Putón Putón, toda la zona moderna Mati, vos que sabés todo, contá que es esto Estos eran los viejos edificios que funcionaban las casas de comercio La aduana y distintos edificios que usaban para el comercio los países europeos Por eso el estilo Y hoy por hoy funcionan como edificios de oficina Y hay muchas embajadas Edificios gubernamentales ¿Qué nivel que es viajar con el Mati, eh? ¿En qué está basado? ¿Cuál es la inspiración para ese edificio? ¿Qué es lo que te parece que es? ¿Qué? Es un destapador de cerveza Fijate que está la forma para hacer así Yo cuando lo vi la primera vez dije Uh, me parece Me da idea de un destapador de cerveza Y Laura, una chica argentina Que había leído la historia del edificio Me dijo que el arquitecto se basó en ese concepto para diseñar el edificio Estás hablando de Ese de ahí Ese ¿Y qué tiene? ¿Y ese? ¿Forma de qué tiene, Mati? De poronga Perdón, porongue ¿Y los hueves? ¿Y los hueves? No, no se puede salir a filmar y hacer un programa serio con esta gente, eh Mati Mati Lamentablemente te voy a refutar lo del edificio Bueno, el de forma de porongue No, ese déjalo como está El otro No es O sea, tiene una forma de destapador de cerveza Pero ese no es el diseño Lo habían diseñado con un agujero en el medio para que pase el viento Y no lo desestabilice o algo por el estilo Pero como ese círculo ahí arriba quedaba Como la forma de la bandera de Japón Y Japón es enemigo de China Lo mandaron a hacer un rectángulo Bueno, una cosa no quita la otra Claro Pero a mí me dijo Laura ¿Qué Laura? Y a Laura se le ve la tanga Mati no está deconstruido todavía Lo vamos a deconstruir en un topo por el mundo Perdón, tango Está por llegar nuestro amigo Laucha Después de 10 horas ¿Qué más, traqueño? Hola crack Hola topito Un argentino más que se suma a este paseo de un topo por el mundo Un tope por el mundo Hola un topo por el mundo Hola topito ¿Dónde está, Laucha? Son las 5 de la tarde y te acabas de levantar No, tranquilo, mirá, mirá Eh, arrancamos, tranquilo Las 4 No, no Una y media Dos Tenemos acá la clásica imagen del chant argentino No, no Vamos a coger ahí Vamos a coger ahí ¿Por qué hijo de puta? No, boludo Claro Yo le voy a explicar una cosa Mientras que el señor se va a dormir a las 10 de la noche Yo lo llamo para salir El Protagonista en este caso Para cruzar al otro lado del río Dos yuanes puesta Vamos en barquito y volvemos Se lo vamos a mostrar No, no No, no No, no Bueno, en esta oportunidad le vamos a presentar la Shanghai Tower, que es la que tenemos acá a nuestras espaldas. La Shanghai Tower es la torre más alta de todo China y la segunda más alta del mundo, después de la de Dubai. ¿Cuánto mides? ¿Sabés eso o me estás chamullando? 632 metros. ¿Dónde lo sacaste eso? 632 metros 40 centímetros. ¿De dónde sacaste esa data? Me gusta leer. ¿Estás mentiroso? Me gusta leer cuando vengo a los lugares. ¿Tenés un número mejor para ganarlo? ¿Puedes apostar más alto o no sabemos nada sobre eso? Si quieres lo podemos corroborar en vivo en directo. Sacá Wikipedia a la hucha, a ver si es verdad. Hay veredicto final. ¡Hay veredicto! ¡Hay veredicto! La torre de Shanghai. Es un rascacielo ubicado en el distrito de Putong en Shanghai, China. Hasta ahí coincidimos, no hay discusión. El edificio. Un edificio, coincidimos también. Se eleva. Perfecto. 600. ¡600! Escuchen. ¡32 metros sobre el suelo! Dale, raso por 4. ¿Dijiste 636? 632. Bueno. ¿Dijiste 632, papá, lo chequeamos? 632. ¿Está chequeado? Después lo vamos a ver. En la edición lo vamos a ver, eh. Pero lo vas a perder. Lo vamos a ver. Lo vas a perder. Aposemos algo. Una ronda de cerveza. Para todos. Una ronda de cerveza. Dale. Mira, queda registrado en el Topo por el Mundo, eh. 632. Y vos decís que yo dije 636. Sí. Muchachos, nos acabamos de dar una cerveza. ¡Vamooo! Eso es bueno. Lo acabamos de comprobar. Dijo 632. Acabo de perder la ronda de birra. Cambiando de tema. Notan lo que es el piso. No, no, no. Notan que el piso está como engomado. No se tal que está engomado. No se tal que está engomado. Venís y te fijás acá. Te dice en qué dirección tenés que correr. Ah, de acá que es slowdown. Y nosotros estamos caminando. Ah, no. Tenemos que ir en el slowdown. Sí. Este es para caminar. Te dice en qué dirección. Ah, y la roja es para correr. Y es más blandita, me parece. A ver. Sí. ¿Cómo me voy a ahorrar el ticket para subir a la Shanghai Tower? Fácilmente. Le doy la cámara a Gonza que compró el ticket y después lo van a poder ver sin necesidad de subir. Bueno, luego de haberle ganado la apuesta al Topo. El Topo pagó las birras. El Mati ya empezó a comer. Como buen gordo. Y mirá lo que es esto. No es que es picante. Sin picante lo pedí. Bueno muchachos, nos vemos mañana. Topo, nos vemos en Disney. ¡Gracias!